Análisis de que pasaría si What if Temporada 1 Episodio 3 ¿Y si el mundo perdiera a sus héroes más poderosos? Ninfo mención Info anime Pelicomix Suscribios Like y comenta Nuevo análisis de What if La serie de moda en Disney Esta vez nos vamos al inicio de Lugm A descubrir que pasaría si el mundo perdiera a sus héroes más poderosos Os dejo con el enlace a los análisis anteriores y vamos al lío Los primeros años de Lugm ahí es a donde nos lleva el vigilante A unas películas que han sido ampliamente denostadas por los aficionados Empezando por la muy criticada Iron Man 2 ¿Recordáis cuando el bueno de Tony Stark estaba encaramado Al donut gigante zampando como si no hubiese un mañana? Pues para allá que vamos Al Ramdis Donut de Los Ángeles Con Nick Furia y Natasha Romanoff Intentando reclutarle para su causa vengadora Con tal mala pata que una inocente inyección de litio le causa la muerte Furia deduce que la inyección destinada a aliviar el envenamiento que Tony sufría Eniron Man 2 ha sido manipulada por alguien de Shield La viuda negra, la mano que empuñaba la jeringa, es detenida por Brock Rumlow Alias Crossbones, calavera para los españoles Porque Alexander Pierce, alias Robert Redford en Capitán América El soldado de invierno, así lo solicita Automáticamente pensamos que tanto Rumlow como Pierce Son los verdaderos culpables porque nosotros sabemos Y Nick Furia no Chúpate esa, Nick, que ambos pertenecen realmente a Hydra Nada más lejos de la realidad Alguien está asesinando vengadores Ese es el leitmotiv del episodio Alguien está asesinando a los candidatos a la iniciativa vengadores Y todos los fans de Lugm sabemos las consecuencias de eso El siguiente en aparecer es Thor Odinson Tal y como vimos en otra denostada película El Thor de Kenneth Branagh Su martillo ha caído a la tierra Y él intenta recuperarlo pero también es asesinado Esta vez por Clint Burton Alias Ojo de Halcón Aunque él jura y perjura que no ha disparado Y eso que todo hemos visto que si Que sujetaba el arco y soltó la cuerda Sin embargo Cualquier duda que tuviéramos se ve disipada Por la muerte de Burton en su celda Coulson sugiere que quizás se ha suicidado Con Cianuro pero nosotros sabemos Y Nick Furia también Que tiene mujer e hijos y que no está por la labor El próximo en la lista es el Dr. Robert Bruce Banner Alias el increíble Hulk Recién llegado desde la película Del mismo título protagonizada Por Edward Norton Que es borrado de un plumazo de Lugm en favor Del Banner auténtico O sea Mark Ruffalo En una escena calcada de la película Gorra de Pichero incluida Hulk es asediado por su suegro Pero no aparece la abominación En esta ocasión los ojos se nos quedan como platos Cuando Hulk estalla como un globo Literalmente ¿Qué coj, está pasando? A estas alturas yo ya andaba más que despistado Para rematar el tema Loki, los tres guerreros y Lady Sif Aparecen en busca de venganza Protagonizando un montaje en paralelo Con la muerte de Banner Que es de lo mejor de lo que llevamos de serie Debo reconocer que en este punto No tenía ningún sospechoso Al igual que la viuda negra Que accede a los ordenadores de SHIELD Con la contraseña de Coulson De verdad, aprecio mucho A la gente Coulson Pero su contraseña de acceso es preocupante En todo caso Natas averigua que alguien Que llevaba muerto dos años También había accedido a los archivos De la iniciativa Vengadores ¿Quién? Según sus últimas palabras La esperanza es la clave Y aquí hay una pista Esperanza es OP en inglés Y solo conocemos a una OP en el UGN ¿Será ella? ¿Será una rosa? ¿Será un clavel? Menos mal que Nick Furia También es un tipo listo Y lo deduce todo Ante la tumba de OP Bandine Aparece el verdadero asesino Que no es otro que Ant Pym En su papel de chaqueta amarilla Quien también se lleva un chasco Por la jugada de Furia Al final El asesino es atrapado Loki conquista su glorioso destino Pero aún queda esperanza En forma de escudo Y de un busca de los 90 Que todo fan de Lugn sabe lo que conlleva Valoración final Quizás es una sensación mía Pero he visto la animación Un pelín por debajo De los dos episodios anteriores Y digo que es una sensación Porque, en teoría La animación es la misma Para toda la serie En todo caso El episodio me ha parecido Muy bueno A la altura del primero Y muy por encima del segundo Cosa no muy difícil La verdad Y es así Porque han conseguido Una historia Con verdadera intriga De esas que no te ves venir O que por lo menos No te da tiempo A pensar en ella También me ha gustado Que mirasen Hacía películas Que suelen ser Ignoradas por los aficionados Reivindicando su papel Dentro del Lugn Otro punto a destacar Son las voces En la versión original Que cuenta con Jeffrey Reed Como el vigilante El mismísimo Samuel L. Jackson Como Nick Furia Frank Garillo Como Crosbonés Mark Rufaldo Como Banner Jaime Alexander Como Lady Sif Tony Delston Repitiendo por enésima vez Como Loki Jeremy Renner Como Clint Burton El gran Clark Gre Como Phil Coulson Y Michael Douglas Como Hank Pym El resto del reparto Igual tenía la agenda Ocupada Con esto terminamos Regresamos la semana Que viene En un nuevo What if Ninfo mención Info anime Pelicomics Suscríbete